Hola chicos de Gatacora y hoy voy a contar un cuento de Navidad, así que comencemos. Lucas era un empresario y su único socio Marco había muerto. Era Navidad y todo el mundo estaba ocupado. Lucas era una persona mayor y sin amigos. Él vivía en su mundo, nada le agradaba y menos la Navidad. Era Navidad y todo el mundo estaba ocupado, comprando regalos y preparando la cena navideña. Su sobrino le invita a pasar la noche de Navidad con ellos, pero dijo que eran tonterías. Cuando llegó a su casa, algo raro pasó. Un fantasma se le apareció y le dijo que en las noches siguientes venía tres espíritus a visitarlo. El primero que llegó fue el espíritu de las Navidades pasadas y le mostró cómo estaba un cuarto solo y triste. El espíritu de la segunda noche le enseñó lo pobre pero feliz que era su escribiente junto a su familia. Y a la noche siguiente, el tercer espíritu, el de las Navidades futuras, le condujo hasta un cadáver, el cual era él mismo. Cuando despertó se dio cuenta de que todo había sido un sueño y que ese día era Navidad. Salió con sus mejores galas y muy feliz porque podría cambiar su vida. Porque eso fue todo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!